hola hola vamos a cocinar carnita de res molida con papas le pusimos chile serrano nada más partido para la mitad para que agarre sabor le vamos a agregar cebolla y también jitomate y las papas y le vamos a poner el ote pero pienso que no tengo el otro no sé si le ponemos chicharotis también está bueno vamos a ver ahorita qué opina la gente voy a cambiar una tortilla de harina con queso mozzarella y le voy a agregar mis deliciosas papitas y ven qué ricas quedaron liches de hoy miren claro a ver aquí tenemos una modelo para probar luego probar yo pero aquí tenemos una modelo delicioso y esta mitad para desinflamar la panza con las tortillas de harina con dedo quieres probar salí mancha sí ahí mi esposo lo va a probar rico y ahí quedó nuestra comida del día de hoy si les gustó suscríbete a más videos hasta la vista bye bye vamos a comer